Tenemos a los mejores candidatos, a nuestro amigo Yamilet, a nuestro amigo Juan y Colás Callejas. Yamilet Cruz Escobar, candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, por el Distrito 20 con cabecera en Cozoliacaque, este viernes con multitudinarios grupos de simpatizantes, arrancó campaña política. La aspirante a la diputación federal inició campaña política en la populosa colonia patria libre de Cozoliacaque. La candidata estuvo acompañada por Juan Nicolás Callejas, candidato al Senado de la República. Aquí hemos tenido la fortuna de trabajar en la anterior administración, en donde este equipo de trabajo quiere reforzar trabajo, pero ¿para qué? Para beneficio de toda la ciudadanía y también todo nuestro distrito. ¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos? La verdad, para ser nuestro, no es nuestro primer día, ya hemos venido caminando, pero hoy nos dimos la tarea de trabajar, de caminar en compañía aquí del maestro Nicolás Callejas. Fue un recebimiento, la verdad, muy fraternal de nuestros amigos, los cozoliacanecos, en donde consideramos que con fuerza y sobre todo con unas ganas de trabajar, vamos a sacar adelante todos los proyectos para nuestro municipio. Es la propuesta de iniciativas de Yamilet Cruz Escobar promover sanciones con mayor severidad a familiares que abandonen a sus adultos mayores y niños. Solicitar que todos los menores de 18 años de edad puedan acceder a cualquier hospital público, aún sin contar con el Seguro Social. Porque hay acciones que trascienden, vota este 1 de julio por Yamilet Cruz Escobar, vota por el PRI. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Vera Cruz TV